Desde sus comienzos, ya con el cortometraje Rey Muerto, todo el mundo se dio cuenta que estábamos frente a una extraordinaria directora de cine. Su ópera prima La Ciénaga no sólo lo confirmó, sino que marcó también un momento histórico del cine argentino y del cine mundial. El resto de su notable filmografía la terminó por consolidar como una de las voces más personales y únicas. Cada uno de sus planos sugiere en potencia películas enteras que se despliegan en imágenes, tantas que son cercanas hasta un fondo infinito de la profundidad de campo, hilvanados por el uso del sonido en un detalle y una personalidad que lo vuelve excepcional. Como espectadores para nosotros es un privilegio y un orgullo ser testigos de cómo esa obra nació y se desarrolla hasta el día de hoy. Lucrecia Martel es, sin duda, una de las directoras más importantes, más libres, más arriesgadas de nuestro tiempo. Aplausos y premio Astor a la trayectoria para Lucrecia Martel, que tampoco puede llegar en esta noche por las incidencias del tiempo. Mariana ya estará, por supuesto, siendo parte del festival, pero este aplauso sí es para ella. Y guardamos el premio, ¿verdad, Cecilia? Lo guardamos y se lo damos mañana en el foro, así que los invitamos ahí a acompañarla, a recibirlo también y a participar del foro, por supuesto. Vamos a participar ahora. Vamos a invitar a ponernos casi con esa magia que recién nos pintaban, esto de compartir a oscuras con otros una película. Momento mágico, para eso está el Festival de Cine. Esta película, de la que vamos a presentar en instantes, es una película que se presentó en el Festival de Carlo Vivari, se llama Sueño Florianópolis. Allí recibió el premio del jurado, el premio de la FIPRESI y también el premio Globo de Cristal para su actriz protagónica, maravillosa Mercedes Morán. Cuando vimos esta película, sentimos que debía acompañarnos en esta noche que nos era tan especial, no solo por la calidad de la película, sino por la dulzura, la luminosidad y las frescuras que propone. Bueno, Sueño Florianópolis es, como en algunas otras películas de Anna Katz, es una comedia, pero esta vez nos muestra los comportamientos, las vicisitudes, las aventuras y desventuras de una familia muy particular. Vamos a convocar entonces al escenario para compartir oficialmente la presentación, para cerrar esta ceremonia y para abrir oficialmente el Festival de Mar del Plata, porque tenemos el honor de proyectar Sueño Florianópolis. Así que invitamos, por favor, a Anna Katz al escenario, Daniel Katz, Nicolás Abruj, Georgina Reciano, Mercedes Morán, Gustavo Garzón, Manuela Martínez, Garza Garzón, Laura Oberma, con un gran aplauso para recibir a todo este equipo que viene a presentar la película Sueño Florianópolis, abriendo el Festival 33 de Mar del Plata. Bienvenidos. Vamos a pasarle el micrófono a Anna. Arranca, Anna, ¿quiere arrancar usted? ¿Alguien quiere hablar? ¿Pus? Yo. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Estoy muy conmovida y muy agradecida. Quiero agradecer al Festival de Mar del Plata, a Cecilia Barrio Nuevo, es una alegría. Que haya una directora mujer y ver esta programación tan maravillosa. Lo tomo como un compromiso. Quiero agradecer también este equipo que es de Sueño Florianópolis. Los actores, los productores, los guionistas, el guionista, mi hermano. Y la verdad es que también quiero agradecer a mis amigos y a mi familia. Tengo algo muy chiquito, pero anotado, porque si no me iba a salir mal, estoy desbloqueando mi celular. A ver, ahí va. Eh... No sé si está entendiendo cómo ponen... Bien. Bien. Eh... Algo que quería decir. Quiero decir que el Instituto Nacional de Cine y Arte... Y a ver... Arte. Gracias, ya resuelto eso. Y a ver... Además de cuidar y promover la inserción de nuestras películas en el mercado. Que es lo que debe ser. Para mí tiene un objetivo esencial, que es dar espacio a películas que tengan una mirada personal. A películas que se hagan preguntas, a las óperas primas para que nazcan y de a muchas. A las películas que experimenten y que busquen la libertad. Porque de esas películas, y no solo de las que obtienen el deseado éxito de taquilla, de esas películas también es que se construye nuestra identidad cinematográfica. Gracias. Y pienso que si miramos aquí adentro y miramos a nuestro país, y si miramos a los países vecinos, por ejemplo, Brasil, fuerza, Brasil, suerte, y a los países que no son tan vecinos, también podemos ver que necesitamos pensar y mucho. Hacer películas para mí forma parte de ese pensar mucho. Es una herramienta enorme y la necesitamos. Así que pido que cuidemos nuestro cine dentro del mercado, pero también como herramienta de batalla. Muchas gracias y ojalá que los muchachos. Gracias, Ana, pero no se vayan. Creemos que es un encuentro muy valioso tenerlos a todos. Así que vamos a abrirles el juego. Y de paso, esto es una digresión. Estamos terminando todo, entonces tenemos que hacer un poquito de tiempo. Entonces les vamos a dar la palabra a cada uno de ellos para que al menos nos digan cómo fue el momento en que participaron en Sueños Florianópolis. Arranco con vos, que tengo el micrófono acá. Aguántame, Gustavo, aguántame. Arranco así en orden, así pasa el micrófono.